Unidas Podemos ya prepara las elecciones autonómicas con el diseño de un programa acorde a la demanda de la población. Para ello convocará diferentes foros, el primero de ellos sobre ecología en el Guadalhorce. Será el próximo viernes 18 de febrero a las 7 de la tarde en el Teatro de Álora. En una comarca especialmente sensible a estas necesidades, sobre todo en materia de agua, de paisaje, de calidad del aire, son muchas las reivindicaciones y las cuestiones que se han puesto encima de la mesa, la última, el tema de las energías renovables y la instalación de las placas de los megaparques fotovoltaicos. La formación invita a toda la ciudadanía, de manera individual o colectiva, a participar en este encuentro. Es importante vuestra participación de la ciudadanía, de los colectivos, de las asociaciones. Nuestro programa es vuestro programa y nos gustaría que nos viésemos el viernes 18 de febrero a las 7 de la tarde en el Teatro Cervantes de Álora.